Top 6 Grandes deportistas que recientemente perdieron la vida en trágicos accidentes Mis amigas, mis amigos, desafortunadamente varias personalidades han enlutado el mundo deportivo en los últimos años. 6. Kobe Bryant La inesperada y trágica muerte de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, conmocionó al planeta. El basquetbolista estadounidense perdió la vida a los 41 años en un accidente de helicóptero ocurrido el 26 de enero de 2020 en California, en el que también fallecieron su hija Guiana de 13 años y otras 7 personas. 5. Itorn Senna La muerte del campeón brasileño de Fórmula 1, ocurrida el 1 de mayo de 1994, sacudió al mundo. Perdió la vida en un choque durante la carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari durante el Gran Premio de San Marino de ese año. A más de 25 años de dicho suceso, el interés por el tricampeón del mundo se mantiene, dándole el estatus de una leyenda. Para muchos expertos, el piloto fue el más rápido de la historia. 4. Dracen Petrovic Fue un jugador de baloncesto croata que falleció el 7 de junio de 1993 en un accidente de tránsito, cuando un camión se cruzó mientras viajaba en su auto en Baviera. Tenía 28 años y era conocido como el Mozart del baloncesto europeo. Al día de hoy se le considera como parte crucial de la vanguardia de jugadores europeos en la NBA. Fue consagrado póstumamente en el Salón de la fama NBA Naismith Memorial Basketball y fue seleccionado como el mejor jugador de baloncesto europeo en la historia por los jugadores del Eurobasket. 3. José Fernández Jugador de béisbol profesional, cubano-estadounidense, apodado como El Niño, falleció el 25 de septiembre de 2016 en un accidente de bote a la edad de 24 años. El pelotero estrella de los Miami Marlins conducía su bote a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora en la obscuridad de la noche. Se estrelló contra unas rocas en el extremo sur de Miami Beach, cerca del puerto de la ciudad. Su muerte causó una enorme conmoción entre la comunidad cubano-americana. 2. Roy Halladay El ex beisbolista y pitcher de los Azulejos de Toronto y Philadelphia Phillies murió el 7 de noviembre de 2017 en un accidente aéreo. Su aeronave se estrelló cerca de la costa de Florida dentro del Golfo de México. Tenía 40 años. Fue considerado uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas de las dos últimas décadas y ganó dos premios Cy Young. 1. Emilio Sala El futbolista argentino falleció el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo. Él y el piloto David Ivodson se trasladaban en una avioneta a Gales, la cual se estrelló en el canal de La Mancha. El cuerpo de Sala fue encontrado el 6 de febrero de 2019. Los análisis toxicológicos revelaron que estuvo expuesto a elevados niveles de monóxido de carbono. Un año después de la muerte de Emiliano, la familia del futbolista aún está buscando respuestas. Soy Marco Antonio Velázquez ¡Suscríbete al canal!